Bien, y el último fin de semana de taekwondo volvió a la actividad fuera de lo que es sus días habituales de entrenamiento, ¿no? Y es por eso que viajó hasta la localidad de Caniá de Gómez para participar del primer torneo interprovincial organizado por la Federación Argentina de Taekwondo Chong Kikwan. Allí en Adeo, en la Asociación Deportiva de Baltano Límpia, se presentaron nuestras deportistas. Presenta el Dr. Martín Pilotti, médico oftalmólogo. Dr. Martín Pilotti, médico oftalmólogo. Fondo de ojos, refracción computada, cirugías, glaucomas, controles escolares, obras sociales y particulares. Sarmiento y Eva Perón. Teléfono 494-1903 para consultas y turnos. Torneo interprovincial de la Federación Argentina de Taekwondo Chong Kikwan en la Asociación Deportiva Everton Olimpia de Caniá de Gómez. Cinco representantes de nuestra escuela de taekwondo Kuo Eukuan se presentaron en la mañana del domingo en Adeo de Caniá de Gómez para participar del primer interprovincial del año. Los resultados para Francisco Pautasso, cinto blanco, fueron primer puesto en formas y primer puesto en combate. Merlina Quevedo, cinto blanco, banda amarilla, primer puesto en combate. Alejo Robles, de cinto verde, primer puesto en formas y primer puesto en combate. Mariano Benelli, de cinto rojo, segundo puesto en formas y tercer puesto en combate. Pedro Rivas, de cinto rojo, banda negra, obtuvo el primer puesto en formas y el segundo puesto en combate. Felicitaciones a todos los participantes y los invitamos a sumarse a esta disciplina de las artes marciales en el dollo del complejo deportivo los miércoles de 18.30 a 20 horas y los viernes de 18 a 19.30. Quisiera buenas noticias entre tantas malas que siempre me dan Multiplicar las sonrisas y empezar las caras largas a borrar Sin saber a dónde va mi vida Siempre he sido positiva Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy